Para saber concretamente este trípode, Colombia, Venezuela, la participación de Argentina a través del secretario general de la UNASUR, el expresidente Néstor Kirchner. Está con nosotros Luis Vilo. Luis, gracias por venir, viejo. No, al contrario, Ricardo, un gusto. Hace mucho que no venías, ¿no? Bastante. El programa hacía mucho que no venías. Sí. ¿A coro de venir seguido? A menudo. Además nos encontramos los sábados. Menos de lo que quiero, pero... Los sábados frecuentemente nos encontramos con tu columna de América 21 directamente por Radio Nacional, los sábados de 8 a 11. Bien, Luis, ¿qué es esto? ¿Hasta qué punto se tejen fábulas sobre esto de Colombia, Venezuela, Venezuela, Colombia? ¿Y hasta qué punto se estuvo tan cercano a una guerra entre los dos países? Probablemente la sociedad argentina no tiene conciencia de cuán cerca estuvimos de una guerra. Una guerra que, por otro lado, no se hubiera limitado, a menos que se la hubiera podido detener inmediatamente, no se hubiera limitado a dos países. Por eso, América Latina inmediatamente se volcó para impedirla. Pero entre los días 24 y 26 de julio, estuvimos a un milímetro del inicio de las acciones bélicas. Yo creo que hubo un conjunto de factores que lo impidió. Y este impedimento es una victoria más, no solamente para Venezuela, sino para esta dinámica de convergencia y de desarrollo político y social que viene creciendo en América Latina. Hubo un conjunto de factores que lo impidió. El primero, en mi opinión, es la contundencia con la que respondió el gobierno de Hugo Chávez. O sabes que horas después de que el gobierno de Uribe, saliente, denunciara esta falsedad de que había tropas de la FARC en territorio venezolano, apoyadas por el gobierno venezolano, en la OEA, Chávez no solamente rompió relaciones diplomáticas, sino que anunció que si había un ataque militar, en ese momento daba la orden de que se cortara la exportación de petróleo a Estados Unidos. Sí, de acuerdo. Porque él dijo, esto no es Colombia. No es Colombia, ni siquiera es el gobierno colombiano el que está haciendo esto. Esto lo está provocando Estados Unidos. Si nos atacan, le cortamos el petróleo. Esto era, desde luego, muy serio, porque imaginate que Venezuela exporta diariamente 1.700.000 barriles de petróleo a Estados Unidos. Si se corta ese flujo, el precio del barril de petróleo se va, no sé, a una cifra sideral y descoyunta la ya descoyuntada economía mundial. Entonces, ahí hubo un punto muy fuerte. Pero además, estaba la determinación de carácter político-militar. Efectivamente, la Fuerza Armada venezolana se ha fortalecido en el último periodo. Se ha fortalecido porque ha incorporado armamento más moderno, y se ha fortalecido básicamente porque incorporó un quinto componente a la Fuerza Armada Nacional, es decir, que al Ejército, la Aeronáutica, la Marina y la Guardia Nacional le sumó las milicias populares. Más de un millón de personas en armas del pueblo, campesinos, obreros, estudiantes, amas de casa, en armas, dispuestos a defender a su país, son una fuerza militar muy considerable. Y yo quisiera hacer una brevísima acotación, Ricardo, aquí, porque como yo dije que se fortaleció la Fuerza Armada venezolana, cualquiera puede hacerse eco de una campaña muy intensa en los medios de comunicación general que sostuvo que el gobierno de Chávez es un gobierno militarista que inició una carrera armamentista. Nada más lejos de la verdad. Yo digo, afirmo, se fortaleció muchísimo la Fuerza Armada, pero el Ejército colombiano no solamente tiene el dinero y el armamento más moderno de Estados Unidos, sino que además, fíjate que tiene una cuarta parte de la población brasileña, Colombia, y su ejército es el doble que el ejército brasileño. Para que tenés una idea de las proporciones. Bueno, si es el doble del ejército brasileño, es por lo menos cinco veces el ejército venezolano. Bueno, entonces hubo un aspecto político-militar también que frenó a la voluntad beligerante de Estados Unidos. El otro factor fundamentalísimo es que los países del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que integra Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y otros países, salieron inmediatamente a decir, si atacan a Venezuela, no se atacan a nosotros. Esto también planteaba ya un problema de otra magnitud para Estados Unidos. Y finalmente estuvo el factor UNASUR, donde jugó el conjunto de UNASUR, y donde tuvo un papel absolutamente decisivo, en este marco, Lula. ¿Por qué Lula? Bueno, aparte de su voluntad general como presidente de Brasil, él tenía un problema muy particular. Brasil tiene frontera amazónica con Colombia, y tiene frontera amazónica con Venezuela. Una guerra entre esos dos países en esa área, fatalmente involucraba a Brasil. Sí, no podía pasar desaparecido. Entonces Lula jugó muy fuerte en esto, y este conjunto de factores yo creo que hizo que efectivamente se postergara el intento de acciones bélicas. ¿Cuál fue el rol de Néstor Quindro? Bueno, yo diría que mucho menor al que le correspondía por su cargo. O sea, es que la primera medida que se tomó desde UNASUR fue llamar, a pedido de Chávez, una reunión de cancilleres de UNASUR. Se hizo en Quito, y inexplicablemente el expresidente Kirchner no acudió a Quito. Después se involucró un poco más en esto, y viajó, primero recibió a Santos en Buenos Aires, y luego viajó a Caracas, entrevistó con Chávez. Luego llegó Lula a Caracas, se reunieron los tres, se fue entonces Kirchner a Bogotá, y quedaron en reunión. ¿Qué quiere decir que Kirchner llegó cuando estaba en la mesa servida? Y Lula había arreglado todo, o mejor dicho, Lula había impuesto condiciones. Bueno, Lula había jugado muy fuerte, como te digo, porque la situación de Brasil estaba directamente comprometida. Y en mi opinión, el papel de Kirchner no fue el que correspondía a la presidencia de UNASUR. Incluso para comenzar, por la no asistencia a Quito. Pero además no hubo una sola declaración, no se conoció una sola declaración pública en todo este periodo, y yo creo que desperdició, señor Kirchner, desperdició una oportunidad importante de intervenir y de hacer quedar a nuestro país con el rol que en realidad le debiera ocupar. ¿Cómo se dice vulgarmente, calzón quitado? ¿No quiso quedar pegado con Chávez? Yo la fundamentación estricta no te la puedo dar, porque está en gestación. ¿Pero tu opinión? Mi opinión es que no cumplió su papel. Incluso después esto se... Tiene que haber un sentido. Sí, sí, tiene un sentido y tiene un sentido muy profundo. Y yo te diría que hay un punto fundamental. Antes de esto, muy cercanamente, hubo un cambio de cancilleres. El cambio de cancilleres no es un mero cambio de ministro. No, por supuesto que no. Y sin necesariamente aprobar lo que hacía el canciller anterior, el hecho es que lo que hizo el canciller posterior, es decir, Timerman... Muy vinculado a Estados Unidos. Bueno, y al sionismo. Y con un pasado que él dice que no lo debemos culpar por eso, porque era muy joven. Pero él tiene un pasado de ser un defensor de la dictadura militar. Él fundó un diario dos meses antes de la dictadura, del golpe, para defender el golpe, el diario La Tarde. Y luego defendió al general Videla. Nadie... Yo no puedo aceptar, sobre todo porque tengo muchos compañeros que en esa época caían bajo las balas de la dictadura. Y yo mismo pude haber caído. Y éramos jóvenes. Y no nos confundíamos tanto como para no saber quién estaba del otro lado. Entonces, yo creo que este dato es fundamental. Cuando yo lo veo a Timerman, en Washington, al lado de la secretaria de Estado estadounidense...